Agente, los ataques te apagó. ¿Qué recuerdas? Nueva York, Moscú, Seúl acaban de atacar a otras ciudades. Es un caos y tenemos muy poca información. Son días de mucha tensión, comandante. No se preocupe, señor. Estamos aquí para incendiar cosas. ¡Comandante, empieza! ¡Destreza! ¡Destreza para matar! Esto nunca aburre. ¡Escuche! Bien, nuestro objetivo es New Providence. Ahora puede parecer bonita, pero esta ciudad está llena de gángsters corporativos, psicópatas y carniceros. ¡Estamos cayendo de cabeza en un nido de víboras! Pero les prometo algo, vengan mañana y vamos a estar luciendo unas brillantes botas de piel de serpiente. ¡Estos bastardos quieren apagar el mundo! ¡Estos bastardos quieren apagar el mundo! ¡Tú en nuestra guardia! ¡Nosotros somos la maldita agencia! ¡Y la agencia exige justicia! ¡Por cualquier medio necesario! Bien, ¡que comience el espectáculo! ¡Eso es, agentes! ¡Hora de hacer sentir orgulloso, papá! ¡Mantén la cabeza en alto, agente! ¡No hay nada que pueda derrotarlos! ¡Somos los pateadores de traseros más fuertes de la Tierra! ¡Cuac, cuac, hijos de pepe! Comandante, agentes, me escuchan. ¡Repórtense! ¡Es una orden! ¿Estás ahí, agente? El resto de tu equipo. Nadie más sobrevivió. ¿Y a los malditos que te hicieron esto? Los liquidaremos. Pagarán por lo que hicieron. Pero tengo que saber. Cuento contigo. Lo tomaré como un sí. Te... rostizaste en el choque. Pero conseguí un poco de información de la agencia, combinada con la mía. Esto es lo que necesitas saber. El apagón ataca. Cientos de ciudades fueron atacadas. Redes eléctricas, comunicaciones. Todo se cayó. Las cosas se me hicieron muy mal. La gente estaba desesperada. Dejaron sus casas, sus vidas. Millones de refugiados. Todos buscando un poco de luz en la oscuridad. Y yo estaba entre ellos. En Akshi. En Akshi Swift. Pero casi todos me llaman Neko. Pasamos semanas en el agua. Escasa comida, esperanza. Pero entonces... Terranova nos rescató. Y nos trajo aquí, a New Providence. Una nación insular fundada por Elizabeth Niemann, CEO de Terranova. Al principio, pensé que este lugar era el paraíso. Pero cuanto más supe sobre Niemann y su equipo, me di cuenta de que no son lo que parecen. Y apuesto a que pensabas lo mismo, justo antes de que a tu equipo le dispararan desde el cielo. Ahora, somos solo tú, yo, y una ciudad llena de sobrevivientes. Podemos ayudarlos a levantarse, agente. Levántate y derriba Terranova.